Bueno, pues el día de hoy te voy a compartir, muy a mi estilo, algunas reglas claras para que puedas vivir mejor. Yo estoy convencida de que cuando tomamos responsabilidad de nuestra vida y hacemos lo que nos toca, nuestra vida cambia. Mucho ser humano no es feliz porque no está enfocado en responsabilidad en su vida y más bien está ocupándose de resolver la vida de otros y la realidad es que te vas a desgastar, esas personas no van a cambiar y yo te sugiero que mejor utilices esos recursos para ti mismo y si tú lo haces con tu ejemplo, puedes lograr un mayor impacto. La primera regla para cambiar tu vida tiene que ver con que dejes de lado lo que otros piensen de ti. Tú enfócate en trabajar lo que no te guste, en hacer los cambios que tengas que hacer para gustarte a ti. Y una vez que tú lo hagas, lo demás no importa. Nunca para la gente va a ser suficiente todo lo que hagas. Así que tú ocúpate de tu vida y todo lo demás es más sencillo. La regla número dos es que es claro para mí que la felicidad depende de ti, de cada uno de nosotros. Y aquí la pregunta que yo tengo para que respondas es ¿qué estás haciendo para ser feliz? Sí, porque muchas veces tenemos la expectativa de que otros nos hagan felices y la realidad es que el único responsable de tu felicidad eres tú y por eso te invito a que respondas a profundidad esta pregunta. La regla número cuatro es entender que no todo lo que haces va a salir perfecto. Nos vamos a equivocar, vamos a fracasar y esto es algo como parte del proceso de ser humano y aquí el punto es que no te enganches en esos pensamientos de fracaso, de duda o de miedo. Tienes que darle la vuelta a la página y la manera más sencilla de darle la vuelta a la página es hacer un alto, identificar en qué fallaste, qué no hiciste, qué aprendiste, darle la vuelta a la página y al día siguiente comenzar de nuevo. Así es la parte más sencilla para poder ser felices porque si no, nada más estamos estancados en el pasado y el pasado no va a cambiar tu presente ni tu futuro. Lo que lo cambia es tu acción diaria. Deja de compararte con los demás. Ahorita por toda la influencia que hay en las redes sociales, por todo lo que se comparte, la gente se está comparando en su cuerpo, en su estilo de vida, en todo lo que están compitiendo y la realidad es que ese mundo para mucha gente no es real. Tú ocúpate de lo tuyo, no te compares. Si tú te sientes a gusto, cómo estás, con tu estilo de vida, con tu imagen, la realidad es que no la tienes que cambiar. La única persona que tiene que estar feliz consigo mismo eres tú. Entonces te deseo todo el éxito, ocúpate de tu vida y todo lo demás, déjaselo a cada quien. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.